Ey, ey, probando, Katma, Disco Bebe, Gato García, Worldwide, D.O.T, D.O.T, with my G. Ey, 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 bienvenidos en humanos, primer episodio con mi hermano, pensado como virus troyano, patoso fulano, yo, aquí hemos venido por todo, seguro que siempre encontrando el modo, mi libro llámame por mi apodo, escape a music pro En repeat, te quedarás con to'o, ven a ver que en la buena están to'o, me tiltan de hater y siempre son fake fake, be pickin' among us, se lo viven por dos, vienen y hablan de no, saben quién es el boss, boss, tuyo parece TOSGAS y Golahat Boss, T.O.T nivel Dios, Dios. En repeat, te quedarás con to'o, ven a ver que en la buena están to'o, me tiltan de hater y siempre son fake que fake, be pickin' among us, se los viven por dos, dos, vienen y hablan de no, saben quién es el boss, boss, T.O.T nivel Dios, ey. Andamu en una luchar, solo trip on track, Sobre el viaje y se derrapa como Tony Hawk D.O.T. Dios lo crea y el trap lo junta Este es el dúo que no querían por si preguntan Bienvenidos al centro de bateo Lánzame el beat pa' que chao cheo Ahora lo veo como un empleo Y como lo amo no hay regateo Lo siento, perdés demasiado tiempo Haciéndolo por amor al flex Hay cuentas que debo pagar Y de amor no se vive, lo dijo mi ex Colcillo vacío, nevera full Si ando con los míos, está todo cool Vení, pregúntale a Juancho Baúl Que tiene ese nick que está todo azul You can trust me Si se trata de subir al ring Baby love me La terra sabe que Arturo es el king Venimos de un sitio hostil Donde todo el mundo está en un motín Y si quiero asignar no el primero que quiera Toca sin permiso el botín Música de alta categoría Quien me escucha me sube su banderín Y yo lo mantengo sonando crudo Muy arriba como Don Plin Mami yo soy ropero No estoy metido en delito Pero yo tengo mis mañas así como Juanito Me están trayendo la copa Y yo ni compito D.O.D. with my G Pa' hacernos ricos Mami yo soy rapero No estoy metido en delito Pero yo tengo mis mañas así como Juanito Me están trayendo la copa Y yo ni compito D.O.D. with my G Pa' hacernos ricos Bro Bro Yo no estoy metido en delito Yo no estoy metido en delito Me estoy metido en delito Yo no estoy metido en delito Mami yo soy rapero